Música Aquí estamos beneficiados de un grupo de 43 familias que estamos ahorita en proceso de ejecución Esta comunidad se llama Brisas del Valle Estamos por la vía El Cercado, frente al hotel Arrinconada Esto es la prolongación de la avenida Armangarmendia Tenemos habitando aquí 7 años, 7 años de lucha en la comunidad por este espacio, por este territorio que es históricamente del pueblo porque este eran territorios indígenas que poco a poco se convirtió en esa mercancía que el terrateniente ha utilizado para capitalizarse Estos son terrenos que están catalogados de primera calidad y para un grupo de personas, clasificado para un grupo de personas que por supuesto nos excluye a nosotros porque aquí la mayoría somos clase no somos clase, pues somos pueblo aquí somos pueblo y entonces la lucha ha sido demostrar que también tenemos derechos y que nosotros estamos aquí porque estas son tierras ancestrales que nos pertenecen al pueblo Nuestro proyecto de vivienda fue financiado por el Ministerio de las Comunas por el programa de sustitución del rancho por vivienda del SUBI Esto fue por sala de batalla social en algún momento donde el programa es erradicación de rancho de la zona del radio de acción de la sala de batalla social eso fue en el año 2012 Actualmente somos comunas, comunas las y los comuneros que la integran 28 consejos comunales del macro sector lujano que nos agrega a nosotros, a la comunidad vecina Guerrera Nasoto y a la comunidad La Porronera que digamos que son de esta zona este y que todos llevamos una lucha por demostrar que estas tierras son del pueblo Aquí estamos ejecutando, son 51 viviendas estamos ejecutando 41 por, 42 por el Ministerio de las Comunas 41 son del Consejo Comunal Gallones del Paujizal una es del Consejo Comunal Primera Etapa Lujano y estamos ejecutando otro grupo que es de Corpolara está haciendo Corpolara Tenemos dos viviendas de las que fueron aprobadas para nosotros que se están haciendo en la zona La Zamorana que es vía el cercado, es por el cercado pertenece a la comuna del cercado allá se están ejecutando dos viviendas El proyecto que nosotros tenemos es un proyecto de vivienda que es para beneficio de la persona, de personas de bajos recursos y también ha sido una escuela para nosotros porque hemos aprendido a hacer labores de construcción incluso en movimiento que usted ve de tierra aquí muchas de las personas habitantes de aquí aprendimos a manejar una máquina y comenzamos a hacer el replanteo y comenzamos a hacer las losas comenzamos a hacer las estructuras y el techo entonces el proyecto de vida que nosotros tenemos aquí es un proyecto de hermandad basado en lo que nosotros llamamos como revolución basado también en las normas cristianas y revolucionarias y estamos siendo dirigidos por todo un proyecto chavista entonces el proyecto de nosotros es un proyecto de vida un proyecto para que nuestros hijos vivan bien para que nuestros hijos estén habitando en un lugar armonioso el proyecto de nosotros es un proyecto de nuevos espacios comunitarios eso quiere decir que vamos a tener todos los servicios incluso el gas vamos a tener asfaltado, agua, luz, cloaca vamos a tener todos esos servicios y bueno, aparte de eso nosotros vamos a tener unos proyectos de socioproductivo vamos a tener en la parte de aquí arriba de esta parte del cerro vamos a tener un proyecto de una nave vamos a tener ahí tomate, lechuga vamos a también por la otra parte del terreno también vamos a hacer una prueba con unos adevines con unos peces a ver si aquí tenemos una producción para apoyar nuestras comunidades y bueno, agradecidos porque ustedes vienen para acá y primeramente Dios, gracias por este espacio que tenemos aquí este nuevo espacio comunitario y le damos gracias a la revolución, gracias a Chávez y también le damos muchas gracias a Maduro al presidente Maduro que con sus labores que está haciendo nos ha apoyado a nosotros, a los que tenemos bajos recursos y la victoria sigue y Chávez vive, gracias nosotros estamos aquí a prender una lucha hace aproximadamente 8 años porque cuando empezamos la lucha aquí aquí tuvimos demasiados problemas nos tiraban la guardia, nos vino la policía nos llevaba la defensora del pueblo a sacar a los muchachos y aquí nosotros tuvimos demasiados problemas y nosotros tenemos habitantes aquí somos 41 familias, ¿verdad? 41 familias que estábamos en el proyecto de las viviendas que ya es un hecho porque como ustedes pueden observar ya vemos ya las construcciones que están ya en la segunda fase ya se va a concluir lo que quiere decir es que es un éxito la lucha que hemos pasado yo me siento muy orgulloso muy satisfecho ahorita porque después de uno ya pasa tanta necesidad y venía que vienen masacrando a uno de tanta gente aquí ya se ve que es un hecho es una realidad y le damos gracias a Dios gracias al comandante Reyes y también y por qué no al comandante el comandante el Chávez que fue el que inició todo esto porque esto también es de la misión vivienda ¿verdad? entonces tenemos que ver tenemos que ver que no es como dicen muchas personas por allí que dicen que la misión vivienda y que no cumple aquí se está el resultado las personas más necesitadas que somos nosotros que en verdad se necesita aquí así algo es difícil entonces yo no veo cuál es la el que dice por ahí que no la misión vivienda no se está ejecutando todos los que vivimos aquí cada uno ha puesto su granito de arena uno más que otro pero todos estamos en la misma lucha que es la revolución siga avanzando como en pasos de vencedores como siempre lo pidió nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría que Dios lo tenga en la gloria donde lo tiene que tener otra cosa que es muy importante para que la gente a veces la gente no cree que la revolución ha cambiado al pueblo y eso es verídico porque aquí donde estamos nosotros hemos aprendido a construir hemos aprendido a trabajar con máquinas pesadas hemos aprendido mucho mucho de hecho aquí tuvimos un deslave que habemos 25 edificados que estamos viviendo todavía por ahí arrimados y estamos en una escuela porque el agua en octubre nos cayó un palo y nos tumbó todos los ranchitos nosotros hemos sufrido mucho aquí pero estamos para adelante y seguimos adelante y con la revolución siempre hay 50 corresponsables y viviendas quisiera ahí recalcar esa palabra corresponsable ya que anteriormente en la cuarta república le podíamos decir que eran beneficiados de vivienda personas que solamente se sentaban a esperar que le hicieran una vivienda que a los dos años ya la vivienda estaba cayéndose ahorita no ahorita a través de la revolución le hemos dado esa participación al al corresponsable como tal al poder popular que sea él directamente quien sea el constructor de su vivienda y que sea el contralor de que se estén ejecutando bien las las casas en este en este caso esos corresponsables de vivienda de verdad muy impactados muy impactados porque he visto desde cerca he vivido lo que es la participación del poder popular y ver que personas que jamás se habían integrado a un trabajo en conjunto que jamás le interesaba lo que es el trabajo en equipo ahora son un equipo valga la redundancia un equipo organizado un equipo que vienen ejecutando sus casas de una manera impecable bueno ahí ustedes ya han visto parte de lo que es el urbanismo todo este urbanismo ha sido construido por personas de esta comunidad algunas que otras personas que han ido colaborando verdad vecinos y algunas instituciones que nos han prestado el apoyo pero el grueso del trabajo es un trabajo del poder popular del consejo comunal como tal allí voceros y voceras que dejaron sus trabajos dejaron sus trabajos y se convirtieron en operadores de maquinaria dejaron sus trabajos y se convirtieron en brigadistas y son los mismos constructores de las viviendas esto es gracias a la revolución bolivariana esto si lo digo con toda propiedad si no estuviéramos si no hubiésemos tenido a nuestro comandante presidente Hugo Chávez nada de esto hubiese ocurrido el pueblo todavía estuviera dormido sedentario ahí esperando a despertar algún día bueno gracias a Dios y gracias al comandante Chávez ese pueblo despertó ese pueblo ya sabe cómo cómo ejecutar sus obras ese pueblo ya sabe cómo organizarse ese pueblo ahora sabe cómo defender estos logros que ya obtuvimos a través de estos años de revolución las caras lindas las caras lindas que ya sabe si no estuviera sin esa caras lindas no si no la